Pa' que me llamas si dices que no habrá un mañana Si cada día que nos vemos solamente me hablas de él Soy un caprillo, el sueño de una noche loca El beso nuevo de otra boca, la fantasía de otra piel Dices que es tan bueno que nunca podrías hacerle daño contándole Que si supieras quién soy yo se moriría Que depende de ti, que depende de ti Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de par De caricias y besos que no volverán Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de par Caricias y besos que no volverán El sueño de un capricho, el sueño de una noche loca El beso nuevo de otra boca, la fantasía de otra piel Dices que es tan bueno que nunca podrías hacerle daño contándole Que si supieras que si supieras quién soy yo se moriría Que depende de ti, que depende de ti Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de par De caricias y besos que no volverán De caricias y besos que no volverán De caricias y besos que no volverán No te vayas dejando miguitas de par Para otra vez amor Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de par De caricias y besos que no volverán Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de par De caricias y besos que no volverán Eso No te dejes la llave dentro del corazón 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 No te dejes la llave dentro del corazón